Lleva advertencia del Partido Liberal al gobierno Petro por intertrámite de la reforma tributaria. El senador del Partido Liberal, Mauricio Gómez Amin, aseguró que la colectividad no apoyará ninguna iniciativa que pretende imponer más impuestos a los colombianos, y que esa decisión se tomó tras una reunión con el expresidente César Gavir. El congresista señaló que los senadores de esta colectividad que integran las comisiones terceras en las dos corporaciones se opondrán a que el gobierno Petro incluya una nueva tributaria del país que busca recaudar unos 12 billones de pesos. Según Mauricio Gómez Amin, no se trata de una ley de financiamiento y es una reforma para imponer más impuestos en Colombia. No conciliaremos y no vamos a aplicarles más impuestos a los colombianos que ya están abrumados, y sin con que comer, dijo. Finalmente indicó que esos recursos se pueden buscar por la reducción del gasto en funcionamiento del Estado, y que el Ejecutivo no puede decirles a los colombianos que esta iniciativa beneficiará al país. A esta postura se sumaron los senadores del liberalismo Juan Pablo Gallo y Karina Espinoza.